MISTERIOS Tenemos que ir a la ciudad, enfrentarnos contra ellos y tal Bueno, estos tres que tengo secundarias Son tres misiones secundarias que tengo que hacer Que son tres resucitados con los deseos de Dragon Y los tiene que hacer Son Gohan, ¿vale? Cuando lo podamos controlar Estos tres años han dado para mucho Y la sorpresa va a ser, bueno, algunos que no lo saben Algunos sí ya lo sabían Ya veréis El señor de la ciudad es Trunks El señor de la ciudad es Trunks Es que la ciudad de la ciudad de Vuelva Nuestro del mundo Los que todos los conocen en los niños El señor de la ciudad de Vuelva Se han descubierto que la gente se ve Lleguense que se haciéndose Se han descubierto Se han descubierto Y el señor de la ciudad Los que se han descubierto El señor de la ciudad Estábamos en un lugar Pues de repente empezaron a ver explosiones sin saber de dónde habían venido las energías así que Recuerdo estos momentos del anime eran increíbles ¿Eso es un tipo de habilidad de la gente? No, no es cierto, no sé desde aquí ¿Qué tal? Como si no se sienta el árbol ¡Sí! Es por eso que no se sienta el árbol Es por eso que no hay nada de árbol ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde? Si no se sienta el árbol, no debería de buscarlo directamente Vale Qué ganas de bajar ahí abajo y ver cómo están los androides Sí, porque veremos nuevos personajes con nuevos ataques Nos van a dar nuevos poderes también a nosotros Para poder seguir con el tema A ver qué nos dice esta Vale, vale Tengo que huir un momento porque encima de esta isla Es posible que hubiese un material importante Claro Así ya me lo quedo Vale Venga, con esto ya sí que nos tenemos que ir abajo A buscar las zonas donde están marcadas Los tres laces de luz, ¿no? Venga, aquí tenemos al primero Uy, se me ha ido Hasta Nishin Han Vale, a ver qué dice Pensaba que era un androide Venga, al siguiente punto ¿Dónde está ahí? Vale Vale, segundo punto no hay ninguno Y el tercero queda Uy, hemos subido demasiado A ver dónde está Ahí Cuidado Eso es muy importante Es una escena increíble En el anime lo que estaba pasando con Jancha Ahora, a ver si nos lo enseñan tal cual La había reventado la tripa con la mano, en verdad Pues así Así se han presentado estos Doctor Gero Androide anciano lo han dicho aquí En todos los momentos del anime Cuando había una pelea de estas Salían de las ciudades y iban al desierto A una zona de hielo No sé Vale, pues venga Dirígete a Lizard Gizzard En el mapa del mundo Tenemos que hacer un teletransporte Dirigirnos hacia los Desiertos Se han desbloqueado zonas De la isla del extremo sur A ver Si da papaya Vale, luego la investigaremos Con calma Bien, bien Ostras, la zona del torneo Vale, luego le pegamos un buen ojo Hay que ir a Aquí A la zona del desierto Vamos pa' ahí Vale, pues Estamos en la zona del desierto Aquí Espero, aquí en este mapa No teníamos nada más que hacer Los entrenamientos tampoco están disponibles Estamos todos al máximo Y una cosita Solo pa' que veáis En el punto en el que estoy de la historia Abriré la enciclopedia Z Y mirad como llevo los registros En el modo historia Pues vamos por la mitad Nos falta ahora Empezamos la saga de los androides Y luego la del Buu Pero fijaos en las demás estadísticas No sé para que hagáis comparación Con alguno de vosotros Como la lleváis y tal Y al punto en el que estoy Pues lo estoy haciendo con ganas Estoy completándola bien Y la intención es hacerla al 100% Así que A ver este dinosaurio Es que han aparecido dinosaurios nuevos Y hay que estar al loro con los materiales Si queremos hacerlo todo bien Venga, al día Lucharemos aquí, te guste o no Si es que le gusta más que a ti Quien ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se conoce? ¿Como te va a aprender? ¿Cómo te va a aprender? ¿Como te va a aprender? Son Goku Aprende tú Todos está siempre En el momento En el momento En el momento En el momento Pequora y Devega En el momento En el momento relief En el momento En el momento Dónde Hacienda En el momento Se debe Si Se puede 기�er ¿Como Por la Aprende ¿Sa Habla en tercera persona ¿Es el Dr. Gero? Solo que se modificó Se reconstruyó Y se convirtió en cyborg Esto es muy bueno No han visto la transformación del Saiyan Ostras Vale, a ver Ahora a ver que ataques tiene este androide Es posible que con sus golpes Nos vaya reduciendo el ki Hay que estar atentos con esto Pero yo por si acaso Le hago el frenesi ahora Y le doy Le doy bien Y esta que te llevas también Atrás, atrás Ostras, que nos perderemos la Cárgate Espera, espera Ahí está Me va a romper la guardia Sí Vamos Me parece que Bien Uf, no sé Madre mía Vale Cargamos Ahí está Vale, bien, bien Bien Algo no va bien Algo no va bien Bueno Bueno Madre mía Madre mía, dice Pues con los puños, tío Y como puede ser Que ni se haya dado cuenta Al mismo que lo está sufriendo Es que Le dieron las cápsulas Esto está muy bien Por lo menos se lo La lío Buenísimo Buenísimo Estaba esperando que llegara Esta patada Me la estaba Recordando del anime Qué buena Brutal la aparición de Velleta Y lo que viene ahora ¿Qué pasa? En la serie le clavaron, le metieron en la mano dentro del estómago al Yamcha, estaba a punto de morir y aparte le estaban quitando la energía Y todo esto lo están quitando supongo que por el tema de la edad, para no hacerlo muy duro pero estaba muy bien hecho Me han dejado el agujero en el traje del Yamcha que os decía, esto es un detalle bastante bueno Gracias por ver el video a lo que me ha pego a ver... no puedo verlo es así los datos de tu vida están en cuenta no en cuenta no no es nada no nosotros los monstruos no me gustaría no Es la primera vez que lo vemos transformado. ¡Vale! Venga, combate de Vegeta. Ahora sí que lo tenemos que destruir, pero de una manera brutal. Subida de nivel le han dado un power up. La transformación Super Saiyan ya está disponible. Tenemos que ver un momento, a ver si nos da tiempo antes de pegarnos. Si tenemos alguna estadística que podamos mejorarle en la pareta de las esferas. A ver. Vale, tenemos un par. Recuperación. ¿Vale? También tenemos una aquí que es ataque masivo de nivel 3. Vale. Ok, esta de aquí arriba la conseguí haciendo la sala de entrenamiento. Tengo un vídeo que estoy... No sé si lo publicaré antes o después de este vídeo. Supongo que antes. Pero bueno, lo menciono ahora porque es el mismo día que lo grabé. Entonces, la sala de entrenamiento la creamos. Hemos hecho el entrenamiento y tenemos ahí esa mejora pasiva para poder ponerle. Está muy bien. Y ahora, la paleta de ataques que hemos conseguido está de nivel 3. A ver. No, lo dejare mostrar como está. Ya me lo miraré con más calma. Pero este lo tenía bien preparado así. Lo está gozando, eh. Buah, cómo mola, de verdad, belleta ese. Cúbrete, cúbrete. ¿Por qué se pone en cámara alerta? Si estaba cubriéndome normal. A ver. Hostia, también se pone en cámara lenta cuando me cubro, sin apretar. Ah, por qué sé. Vale, vale. Por algún motivo. Se me había quedado pillado el testigo derecho. ¿Qué? 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 Aquí lo tenemos a Vegeta por algún motivo. No se le gasta la energía mientras está transformado. A ver. Vale, todo esto habéis visto que la estaba absorbiendo. Entonces hay que darle. Esto. Esto le ha hecho daño. Pero la otra, el ataque de las ráfagas, ese se lo come. Vamos. Vale, hemos pillado a él. Mira, este se lo... Lo iba a consumir, pero no le ha dado tiempo. Vale, con esto ya nos lo vamos a quitar de encima. Pues sí, sea un combate interesante ese. Ha estado bien, ha estado bien. Madre mía, como lo han montado. Genial. Genial. Ostras, qué pedazo de misión. Y a partir de ahora todo viene para arriba, ¿eh? Esto se va a intensificar de una manera. Qué bueno. Está muy bien hecho este juego. Patr當ale. ¡Qué pedazo de misión! ¡No! 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 Gracias.